Saben que lo que sepa, si de acá poco tiempo, no sé, si volvería o alguien vuelva, hay que organizar como Venezuela, milices hermanas del pueblo, que sigan saliendo, compañeros, compañeros. El expresidente de ese país, Evo Morales, quien recordemos se encuentra refugiado en Argentina, realizó polémicas declaraciones en una radio local. El exmandatario aseguró que de regresar a Bolivia organizaría milicias armadas populares, similares a la que existen en Venezuela. De hecho, primero dijo, y aquí voy a citar, si de acá poco tiempo, no sé, si volvería a Bolivia o alguien vuelva, hay que organizar como en Venezuela milicias armadas del pueblo. Y luego agregó, muchos nos hemos confiado, el error garrafal, no teníamos un plan B, que obviamente respecto a su renuncia. Saben que lo que sepa, si de acá poco tiempo, no sé, si volvería o alguien vuelva, hay que organizar como en Venezuela milicias armadas del pueblo. Hay que organizar como en Venezuela milicias armadas del pueblo. Hay que organizar como en Venezuela milicias armadas del pueblo. Bien, sigan saliendo, compañeros, compañeros. En el mismo audio, el expresidente dijo que si volvería al país, estaría en Bolivia, haría organizar milicias armadas del pueblo. Y estas declaraciones han tenido las repercusiones. Lo de los pensionado no son la que tienen 선택ación, pero estos pasajeros eran los rahmen del pueblo. Sobre St. Fuerte a los atos ca propos humanos en Venezuela miliano creen que no hay como en Venezuela miliá, Quien dijo que la educación de la NBA agarra a un lado y a las personas que traen ¡Fuera! 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 ¡Fuera!